A partir de este momento comienza el show más esperado, más esperado, aclamado por todo el público, desde 3 de mayo, UTV se presenta en vivo, los nuevos genial, 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 DJ Tyromic, el number one. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, es un placer, un alumno genial como ustedes esta noche, bienvenidos, empezamos las fiestas, la primera pareja de esta noche, quiero ver. Tienes un encuentro en tu vida, para hacer lo que tu decidas, sin cariño yo te di de más, pero tu corazón no pude amar, nunca quise perder la fuerza, como un hombre me pude aguantar, tiene derecho de vivir, de volar, como un beso, no te quise preguntar. Dime que faltó, que yo no te di, que querías tu, más de mi. Seguimos enganchando, vamos, eso sigues. Amor de mi vida, estoy contando otro día, estoy contando las horas, extrañándote aquí. Amor de mi vida, amor de mi vida, duele tanto las heridas, que he dejado en mi vida, el día que te fuiste de mí. No tengo amor de amor, aunque aún no comprendo, que mi corazón, espere en mi vida, tu regreses. Vuelve mi amor, vuelve mi amor, te lo rango del corazón, devuélveme la sonrisa, con tus besos, vida mía. No te guardo rencor, aunque aún no comprendo. Vuelve mi amor, que mi corazón, que mi corazón, que mi corazón, espere en mi vida, tu regreses. Vuelve mi amor, vuelve mi amor, te lo ruego el corazón, devuélveme la sonrisa, con tus besos, vida mía. Ahora sí seguimos velando, continuamos las fiestas esta noche, vamos a seguir enganchando. Quiero ver las palmas arriba, esta noche las palmas arriba. Quiero ver las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Ya no puedo continuar, con la angustia de aguantar. Me enloquece tu boquita, y tu cuerpo muy sensual. Eres fruta frida, que me niega su sabor, robaré tu labio rojo, para pedir tu gran amor. Ya no puedo continuar, con la angustia de aguantar. Ya no puedo continuar, me enloquece tu boquita, y tu cuerpo muy sensual. Saber, eres fruta frida, que me niega su sabor, robaré tu labio rojo, para pedir tu gran amor. Quiero amanecer en tu brazo, y como lo haces tú. Estás feliz con él, y me molesta a mi, te veo paseando con él, abrazado con él. Estás feliz con él, no puedo remediar. Amor imposible. Me opongo si sufriendo está, mi corazón. Con todas mis fuerzas te amo, y no puedo conquistarte a ti. Perdida, perdidamente enamorada, pero no es por mí. Lo intenté, pero fue tan difícil para mí. Amor imposible, eres tú. Amor imposible, eres tú. Amor imposible, eres tú. Ag sociale, te veoiding, eres tú. M forgive, eres tú. Amor imposible, eres tú. Amor imposible, eres tú. Si estás físico, mi cabeza. Amor imposible, eres tú. Amor imposible, destruidez, amigos. Amor imposible, eres tú. Amor grosible, que esa descarga, y este amor es una... tan difícil para mí Amor imposible Eres tú Amor imposible Eres tú Que sigue el baile, vamos, vamos Que sigue la distancia, compadre Arriba todo, bailamos Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Y siento juntito a mi corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tu beso No importa que te está lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Descuendo de mi dolor Aunque me haga feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tu beso No importa que te está lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quiera su amor Yo soy tu dueño Y siempre tendré tu beso No importa que te está lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Y a lo loco platico contigo Descuendo de mi dolor Aunque me haga feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tu beso No importa que te está lejos No importa que te está lejos Seguimos Y tú no te imagina Y tú no te imaginas El dolor que me ha causado Que por otro me ha cambiado Sin pensar ni valorar Los muchos que te he amado Dímelo yo quiero saber Cómo olvidar a las que he amado tanto Dame por este corazón A solidar este amor infiel Que sigue, vamos, enganchamos Eso sigue Arriba todo bailando Cantamos Nadie nunca podrá hacer pagar El amor que sentimos los dos Pues juramos amarnos hasta morir Y vivamos siempre juntos muy felices Nadie nunca podrá separar Y ni habrá nunca un amor igual Si decimos amarnos tú y yo Y vivamos siempre juntos muy felices Solo Dios la podrá separar Y amar contra la eternidad Solo Dios la podrá separar Nos amamos y nada importa más Seguimos, vamos, continuamos Eso sigue Eso sigue Que castigo mi Dios Ayúdame a cantar No sé No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdón de Dios Que me perdón de Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa No sé Ahora dime tú Que hiciste Que hiciste de mi vida Ay de mí Que caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Ay de mí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo de desilusión Pues te mentiste Mi castigo fue tu traición ¿Por qué me perdón de Dios que está mirando por qué me perdón de Dios que está mirando por qué me perdón de Dios que está mirando por quererte ¿Por qué me perdón de Dios que está mirando por quererte? Que caro estoy pagando por quererte ¿Por qué me perdón de Dios que está mirando por quererte? No sé Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu traición Así lo hiciste Tengo roto el corazón, voy sufriendo de mi desilusión Después me mentiste, mi castigo fue el amor que me piquiste Ok, seguimos bailando, esta noche continuamos, vamos a cambiar de ritmo Con esa canción queremos saludar a todos los amigos que están presentes y bailamos polka Y empezamos con el saludito, saludos para todos los amigos de ustedes del mayo Los amigos de Yacurá, quizás por ahí vamos DJ Tyromic, el number one Mara y cocuña está ahí, aceite, bebe de napa Ayer ven, no seré llata, sufrí vos, señor mí Aupese el lugar que emí, otro y tepe más puestada Ayer un agua en Zajajata, si se arriba, señor mí Ya sabemos que hay en los paraguayos Eso Mara y cocuña está ahí, señor mí Mara y cocuña está ahí, señor mí Y me dañe, no seré llata, sufrí vos, señor mí Y me dañe, no seré llata, sufrí vos, señor mí Y me dañe, no seré llata, sufrí vos, señor mí Un día ande en la Jaija güere, que a otro amare topa Pero que está yo cuesta, ando a la cobiafe Aupese la cobiafe, peca tu sea felicita Seguimos con más polca A los amigos quiero la cuarta línea, un saludo especial Y vos te, ajenos mí, derejean y enamoran Taika tuya, remedia, se disculpa, tamandé No haigüete, ningo sé, bae moí, que se acame Ay, cuá, por ahí, te ja, pende, yara, ere, coja Y te ve, ajenos mí, debo traipos emí, debo traipos emí De ese quebranto tocuera Taipo, 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 reduda, ere, co la confianza Mamá, papi, co el cuarta, ña, yo y juro, ñe, mía Amgrací, ayújagüe, derejean y enamoran Pero al fin año, a topa, se quebranto nareí A merece y con dejen, güí, ajo, pues tuvo poca cosa Pero más épico, allá potas, si, nengo, ajeno mí ¡Vive! Se con siempre eroja y juu, aye, peberos se cambiaron Otro y te, pere, me, evas, emí, debo traipos emí, debo traipos emí Aico, araña, ayco, más seco siempre eroja y juu A los amigos de San Pedro de Paraná, gracias Mamá, papi, co el cuarta, ña, yo y juu, ña, yo y mi, pey, pey, áh Pa, emá, su, vay, etá, se no, pa, va, vean, eme Seré en viejo y ponerme, oigo va a ser maltratada Mamos pico pejo pa, lleve tu y pironzaba Oigo pelle cojaba, a lleve pelle o seguí Seré en viejo y sabe ir, con el cano del horizonte Acerca tuanga y conde, apretar guisa ñoñe De la prisa escuela cuídeme don mío, ni deje huir Porque en de boingo muy baja y ñoñe sale yere yere Me pensaba te huiré y fírome y a lleno penome Andes con amor, de deseo, aporte belleza muy Gozaba donde le lluvieron, domingo lo jarota A mí que en algo temí, poco estaré mojaza Tapaba y mereto pa, se huiré ja y juveba Acerca pendea y me va, ne dejen de a pensar Sama de mí, te mandaré, de otro y te le mare pensar Mombore pidea y me va, ne dejen de a pensar Derejo, mi rey, cua mañana Daica tu ba y ma de pui pa allá Oja y cueste la moña y pebe Y anda se ve y mandere, hay juá Acerca pendea y me va, ne dejen de a pensar Gracias a todos los amigos que están compartiendo con nosotros por esta noche Música 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 Música